En la parte final, nada, meternos un poco como estamos viendo algunos pedacitos de las entrevistas, muchas tienen que ver con la historia de tu mamá, otras con la política cotidiana, la militancia cotidiana, y hay una parte ahí que está encerrando en lo que tiene que ver con cómo comprenderlo desde el 2019. La pregunta que nos queda es, en términos técnicos, la idea que es estrenarlo el año que viene, algún momento en especial, o tenerlo terminado y después se ve. El año que viene mamá cumpliría 80 años, y no queremos dejar pasar ese momento, que para nosotros va a ser significativo, no solamente por el contexto, sino por la necesidad que tuvimos como familia y como grupo, y la decisión de poderlo hacer en forma familiar junto con Jimena, de poder hacer un merecido documental a una militante extraordinaria, no solamente parte de nuestra familia, sino que ha sido una militante reconocida por su trayectoria. En mayo de 2020, nosotros queremos presentar el documental, obviamente vamos a seguir haciendo actividades previas, y seguramente haremos una agenda para poder llevar el documental a toda la provincia. No queremos, de alguna manera, poner una fecha, pero la idea es que sea en ese contexto, es decir, en el cumpleaños de mamá, que cumpliría 80 años, y poder, de alguna manera, testimoniar, juntar todos los testimonios, y ensamblarlos para que quede ese mensaje, no solamente familiar, sino también político. Para eso, obviamente, nos hemos dado una organización con Jimena, y bueno, la idea más que nada es empezar a conseguir aportes económicos, ya estuvimos hablando con algunas personas en forma individual, y obviamente vamos a encarar en esta parte con organizaciones gremiales que irían a acompañar este proceso, y además de legisladores o legisladoras. El proceso está en un 50% en este momento de lo que tiene que ser con el trabajo, estamos sumamente movilizados por la situación, porque vamos descubriendo cosas que realmente no conocíamos, y aparecen otras más, aparecen fotos, así que bueno, los que están escuchando, saber que está la posibilidad de estar abierto, porque está la posibilidad de ir incorporando más información, saltan notas, saltan poesías, saltan temas musicales. ¿Y cuál es el punto de encuentro? ¿Una página en Facebook? ¿Cuál es? Sí, hay una página que se llama Gladys Rodríguez, ayer, hoy y siempre. Y ahí se pueden contactar. Y ahí, exacto, pueden mandar un mensaje privado, y nosotros dos somos los administradores, entonces podemos encontrarnos con la información a partir de esa página, o se comunican con mi viejo o conmigo. O con Zainuco, también con Zainuco, que Zainuco obviamente es un punto, claro, un punto referente como para, sobre todo, información, sobre todo datos, ¿no? Sí, o fotos. O fotos, y se han llegado, muchísimas fotos nos han llegado, ¿sí? La verdad que algunas no las conocíamos, ¿no? Y también nos han llegado canciones, canciones, poemas, bueno, todo eso va a estar reflejado en la presentación, va a ser, seguramente queremos hacerla en una institución pública, seguramente va a ser, queremos que sea en el aula magna de la universidad, ya estamos mangueando el aula, ¿sí? Tenemos que hacer la nota y ya estamos mangueando ahí. No, si es para eso también. Me sumo al mangueo del aula magna. Y te dije, mirá, mirá que antiguo, no, vos la quieres, ¿cómo se llama el rector? No, no, me tildé mucho, dijiste, volá. Jimena, antes de cerrar, ¿qué dijo tu abuela cuando dijiste que ibas a ser maestro, que estaba estudiando para hacer seño? Me imagino porque como la vinculación también viene, tu viejo labura también de docente, digamos, se asombró, te acompañó, te dijo, me imagino porque aparte el ámbito de la militancia docente en esta zona está muy, muy vinculado a las luchas populares. No me acuerdo si se alegró o no, la verdad que no, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que, nada, que me acompañaba, que estaba, que haya elegido la carrera que elegí u otra, ella iba a estar ahí bancando, bancando los trapos, sosteniendo, alentando. Así que, sí, no, no sé, me acuerdo, me acuerdo que se puso muy contenta cuando me recibí. Eso sí me acuerdo. Que fue muy lindo verla aplaudir, emocionada, así que, sí, de eso sí me acuerdo. No, sobre todo porque es un camino paralelo, si hablamos de Gladys Rodríguez y hablamos del trabajo, de todo esto, fíjate que en algún punto atraviesa siempre la lucha docente, ¿verdad? Claro. Si no es en los quilombos en Gutralcó, la represión, la muerte de Carlos en Arroyito, verdad, o las huelgas, o toda la motorización siempre está presente, o la misma PDH, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo empecé a estudiar en la universidad, mi abuela fue el año que se fue, se fue a vivir a Buenos Aires a acompañar a mi tío, entonces, nada, como que mis primeros años en la universidad ella vivía en Buenos Aires. ¿Y cuando te recibiste qué época fue de...? Yo me recibí en el 2011. ¿Y ya ya...? Y ya había vuelto. Sí, 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 estaba mi abuela, mi mamá, el ruso, mi hija, así que... Había pasado lo de Ibaseta, me acuerdo, ¿no? Porque en esa época hicimos un programa muy impactante, que tuvo muchísima repercusión a nivel... Fue muy fuerte. Fue, impactó muchísimo en su salud lo de Ibaseta, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, a mí me parece que eso fue también, digamos, íntimamente fue una situación muy, muy fuerte para ella porque tenían una afinidad que también va a estar mostrada en el documental porque está Paola Ibaseta que cuenta sobre eso. Había una afinidad muy, muy linda entre ese niño y esa mujer mayor que lo iba a visitar y le llevaba cosas y lo esperaba con alegría. Fue muy fuerte y creo que eso la afectó muchísimo. Sí, aparte porque le enfrentó la maquinaria de la presión, ¿no? Exacto. Yo creo que, y con esto terminamos, pero así como no están estudiados muchos aspectos de la vida cotidiana respecto a las transformaciones revolucionarias y lo que nos sucede, a veces está muy descuidado el tema de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos militantes, de cómo impactan la salud o qué hacer para cuidar los cuerpos porque la verdad que, no quiero caer en los lugares comunes, pero son irreemplazables muchas ideas que no están sustentadas por esa fuerza militante y después extraño un montón, ¿verdad? Yo sí, porque si hubiéramos hecho ahí ese esfuerzo de obligarlo a ir a tal al médico, y vos decís, claro, pero no lo obligó nadie, nadie lo agarró de las mechas y le dijo... No, pero era casi, era muy difícil, muy imposible. Primero justamente por esa metodología de trabajo, ese funcionamiento de la acción, del hablar y la acción, no era el hablar y escribir un libro, decís, no, me quedo adentro de casa, voy a escribir, varias veces le hemos intentado decir, ma, ¿por qué te pones a escribir la historia de Zainuco? Y no, no, hay cosas mucho más importantes, están en la calle, están en tal lado. Lo de Brian, lo de Brian Hernández también, fue un sacudón tremendo para ella, y bueno, y Eli también relata un montón de anécdotas. Mi abuela se muere ahora, en noviembre, y creo que las sentencias suceden en diciembre, del, uno, sí, un mes después, unos días después. Eso impacta en la salud. Sí, 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 pero lo importante es que, digamos, aunque haya impactado en la salud, ella se animó a hacer e hizo todo lo que quiso. Ella estaba enferma e incluso participó de actividades vinculadas a lo que fue el asesinato de Ibaseta, con todo lo de Brian también, en actividades ahí en el río, en volanteadas, digamos, sacó fuerza y estuvo donde quiso estar, y eso también está buenísimo, porque por ahí se hubiese cuidado más, se hubiese guardado más y no hubiese estado donde tenía ganas de estar. Nosotros hicimos toda la gestión, tenemos personería jurídica, y la respuesta desde el Servicio Penitenciario Federal fue que no es necesario porque que entre un organismo de derechos humanos, porque están cubiertas todas las necesidades y esto es innecesario. Bueno, nosotros, por supuesto, hicimos todas las instancias y reclamamos esto en Buenos Aires, estuvimos en su momento cuando estaba en seguridad Patricia Bullrich con ella, después cuando accedió Luis Dualde también, le hemos llevado toda nuestra documentación y demás. Es el día de hoy que nosotros no hemos podido ingresar nunca a la unidad 9, lo que no quiere decir que no sepamos lo que pasa en la unidad 9. Nuestros abogados están patrocinando, junto con la Procuración Penitenciaria de Nación, en una querella por el asesinato que hubo en el año 2008 acá, en la unidad 9 de Neuquén, a Argentino Peloso y Turri, que fue muerto a golpes y por el cual están imputados 15 penitenciarios de este servicio, de la unidad 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!